A continuación, las diversas actividades del Poder Judicial en el bloque de contingencia. Miembros de la Corte de Apelaciones de Concepción dictaron charlas a alumnos de periodismo de dos universidades penquistas. En la primera exposición, frente a estudiantes de la Universidad del Desarrollo, la relatora del Tribunal de Alzada, Solange Andrade, explicó las funciones de la Corte y en qué consiste la revisión de recursos de amparo, protección y denunidad. Me parece muy relevante realizar este tipo de experiencias porque uno se acerca a los estudiantes, a la comunidad educativa, explicándole las funciones del Poder Judicial, acercando los términos, explicándole cosas como, por ejemplo, qué hace un relator que es algo muy desconocido y creo que eso puede servir tanto para la futura comunicación entre el Poder Judicial y los periodistas y también para la mayor transparencia que se busca que tenga el Poder Judicial. Posteriormente, la relatora Andrade se dirigió hasta el campus San Andrés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde repitió su discurso frente a 60 futuros periodistas. Además, a la exposición se sumó el juez de garantía de Concepción, Carlos Aguayo, quien analizó la reforma procesal penal y el periodista de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, Paolo Maquiavelo, detalló la relación institucional con los medios de prensa. Es un deseo larguamente helado, o sea, aguantado, de que nuestros alumnos puedan tener acceso a una formación más integral que nos permita desempeñarse en ámbitos distintos, porque esto sirve para los que quedan en medios, para los que quedan por periodismo organizacional. En la Corte de Apelaciones de Rancagua se realizó un taller con el objetivo de fortalecer las prácticas de la jurisdicción en el ámbito de las fichas de registro de situación de niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección establecidas en el Acta 37-2014 de la Corte Suprema. El taller fue liderado por la psicóloga Brenda Mendoza y el asesor informático Rolando Piñeira de la Unidad de Seguimiento e Información del Acta. En la actividad participaron más de 60 jueces, consejeros técnicos, administradores, secretarios y funcionarios de los juzgados con competencia en familia.